Acá nací, acá nací me da cuando coarten mi libertad de chismosearles Teniendo en cuenta que los chismosos son ustedes, verdad Hoy me llamaron desde la Copaco Ay, les juro que me voy a la cabeza Desde Copaco me llamaron y me dijeron Me preguntaron si, para, o sea, lo que pidieron era confirmar mi dirección, verdad Yo tenía la dirección antigua del Lambare Y me dijeron, hay un telegrama que relacionaba su nombre Vine con todo Le dije, no, están equivocados con la dirección Y me dice, ok Entonces, ellos iban a cancelar la entrega del colacionado Le dije, ¿por qué no me voy a ir a buscar? Le dije, claro que sí señor, voy a pasarme Y me fue a buscar en Copaco, Lambare Cerca del cementerio de la misma ciudad Y abro el colacionado, que está acá Porque la verdad que vine así con el Jesús en la boca Dije, ¿qué va? ¿qué está pasando? ¿Será que alguien utilizó mi celula para sacar algún crédito? Que dije yo, ¿cuál lo puedo decir? Va, eh, pala y coa Ay, nada, añembo, espayo Les juro que la situación, las demandas y todas esas cosas que pasé Me traumaron Al abrir la hoja veo que un exfubolista Creo que es exfubolista No, o está jugando todavía Creo que está jugando todavía Ex seleccionado paraguayo Me colacionó Me colacionó Y dice Intimo de que en el plazo perentorio de 24 horas Al recibir esta comunicación Usted borre las publicaciones realizadas en todas las redes sociales En las que se hace mención al nombre e imagen del señor Asimismo le intimo a que deje de usar el nombre e imagen del mismo En cualquier circunstancia Bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en su contra Ey, la abogada tiene mi apellido Miren ustedes Asesor legal Me imagino que es abogada No creo que sea la modelo de Gloria Vera Bueno Acá en Asimismo Me coartan la libertad de chismosear Influye pero las publicaciones del chulo en la vida De los famosos Cuando son famosos pico No se puede publicar su imagen Con su novia Con su novio Con su pareja Con su extra Con su Gigi Imágenes que fueron tomadas del ámbito público Me dijo mi abogado Nino Mendes Mi representante legal Que no Que tengo que tener el permiso de ambas personas Luego para publicar Algo así Bueno tengan en cuenta que chismosos no soy yo